Equipos municipales y parlamentarios se reunieron con vecinos y vecinas de nuestra comuna para realizar en conjunto un conversatorio sobre la nueva ley de portones. El encuentro realizado en Villa Maestranza explicó de forma detallada a la comunidad los alcances y especificaciones que presenta la iniciativa. Este espacio permitió a la comunidad exponer sus problemáticas y resolver sus dudas sobre esta legislación promulgada en enero del año pasado. Este fin de semana recorrimos las distintas ferias de nuestra comuna para informar sobre la actualización de la ordenanza número 19, iniciativa que rige aspectos importantes de las ferias libres y chacareras como la transferencia de puestos, las sanciones para la venta de productos ilegales, regularización en caso de malas conductas y mucho más. Revisa el documento completo en nuestro sitio web www.sanbernardo.cl y vota el próximo 18 de abril en el edificio consistorial. Este sábado celebramos el quinto aniversario del ballet folclórico de San Bernardo, encuentro que se realizó al aire libre en Villa Maestranza, sector patrimonial e histórico de nuestra comuna. La agrupación, que cuenta con un elenco musical y otro de danza, realizó una propuesta artística que fusiona el folclor con el baile y la música moderna. Una emocionante puesta en escena que convocó a gran cantidad de vecinos y vecinas, quienes pudieron disfrutar de obras como Viajeros en el Tiempo, Tributo a los Ramblers y la adaptación con baile de la cantata de Santa María de Iquique, escrita por Luis Atvis. Revisa esta y otras iniciativas de este Tu Municipio en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter San Bernardo CL, Facebook Ilustre Municipalidad de San Bernardo, YouTube San Bernardo TV y por supuesto nuestro sitio web www.sanbernardo.cl